Hola, ¿qué tal? Estamos en Suiza. Ah, no, que eso ya lo sabíamos. Estamos a día 36. 36, hoy ha sido miércoles, ha sido un día de miércoles. Sí, un poquito. ¿Por qué? Yo qué sé, porque me han hecho madrugar un montón. En lugar de entrar a las 7 menos cuarto de la mañana, teníamos que entrar a las 5 menos cuarto de la mañana. ¿Por qué? Porque trabajábamos en Ginebra. Nos hemos ido hasta Ginebra. Yo vivo por la zona de Lausanne y me han hecho madrugar mucho porque teníamos que hacer una hora de viaje para ir y otra hora para volver. En fin, todo eso. Y aparte, porque hemos trabajado en un restaurante italiano en el que la clientela entraba a partir de las 10 y media con lo cual teníamos hasta las 10 y media de la mañana para realizar la limpieza que teníamos que hacer. ¿Y qué más? Pues poco más, poco más. He llegado tardísimo a mi casa. He tenido que conducir yo la furgoneta del trabajo. He tenido que pagar de mi bolsillo por aparcar en la calle porque no se podía aparcar. Un poquito caca todo, la verdad. Me han llamado para trabajar como, bueno, de seguridad. Que yo creo que ayer ya lo dije, en el capítulo de ayer, pero es que me han llamado otros o otra vez, pero la misma empresa, pero otra persona. No lo sé. Entonces me han preguntado mi horario, en plan, ¿estás trabajando? Sí, tengo estos horarios laborales. Si tienes algo fuera de ese horario, me interesa. Si no, no. Me ha dicho, pues lo siento, pero no. Me va creciendo el pelo, ¿eh? Cada día. Joder, macho. Nada, poco que añadir, la verdad. Hoy ha sido un día muy cansado. He dormido poco, he trabajado bastante y pues poco más. Es que no hay mucho más que añadir. Mañana no sé si trabajo y poco más. Es que cuando no hay mucho que decir, no es que no... Esto debería alargarlo. Y también yo creo que se me ha juntado que estoy un poco cansado y por eso, no sé, como que las neuronas se me han frenado y estoy como que no tengo muchas palabras. Así que es verdad que a lo largo de estos días me están empezando a hablar gente de Instagram y tal para preguntarme sobre Suiza y que si quieren venir aquí, que tenían pensado venirse aquí, no sé qué y tal y cual. Y parece que estoy haciendo como un pequeño efecto llamada a la gente que me conoce o que me sigue por Instagram. Y pues me parece estupendo. Y poco más que añadir, gente. Fin del vídeo. Ya está. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Cuídense y hagan mucho el amor. Adiós.